La otra que se nos va muy pronto es Ana Bárbara, nuestra reina grupera. Pero no, ya no les has hecho mucha emoción. Mejor entonces vamos a ver y ahorita platicamos. Confirmado, Ana Bárbara se va de México. A partir de hoy, radicará en Los Ángeles, California. Bueno, tengo proyectos muy lindos en Estados Unidos. Tengo muchas ganas de que mis hijos, ya lo había planeado el año pasado. Tengo muchas ganas de que mis hijos hablen muy bien el inglés. Tengo mi carrera que estoy potencializando de aquel lado con muchas cosas lindas. Y nada, es un ciclo que cierro. Luego de más de cinco años de vivir en Quintana Roo, la intérprete de Rompiendo Cadena se despide. Ana Bárbara recuerda con nostalgia las lágrimas, las alegrías y los momentos que pasó en el Caribe mexicano. Lo que me ha pasado aquí me ha servido para ser mejor ser humano. Lo que me ha pasado aquí, lo que me ha pasado en toda mi vida. Entonces eso se lo agradezco a Cancún, a México. Ana Bárbara dejó en claro que ni el tiempo ni la distancia romperán los lazos del amor. Paula y Emilio también viajarán con ella. Paula y Emilio están muy tristes, pero los voy a llevar. Ya hablé con Pedro y se van a ir en unos días más, entonces vamos a estar muy unidos. En realidad, la familia es una familia preciosa, una familia moderna y rara, porque no es precisamente la familia típica ni convencional, pero definitivamente de los cinco chavos tengo el apoyo. Ayer hablé con Paula y me dijo, mamá, no quiero que te vayas, pero entiendo y si me vas a llevar de repente, pues yo voy a estar feliz. Entonces tú vas a ir en tu papel de madre de Paula y Emilio, o sea, vas a ver la manera en la que van a seguir conviviendo y todo eso. ¿Por qué no puedes romper ese lazo tan fuerte que tienes? No, mi amor, pues cómo imagínate, hoy sí, mañana en los seis años sí, y ya no, 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 eso no es una calcomanía que se pone y se quita, no son como para toda mi vida y además así lo asumo yo feliz. La compositora cuenta con el apoyo total de los padres de sus hijos. No, 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 ni Edgar, ay Dios mío, es que cómo me líe, verdad, hablando de eso. Bueno, mira, hasta eso encontré unos papás lindos, no me podré quejar que como papás son excelentes y no tengo ningún problema, gracias a Dios, los tres están apoyándome en todo. La intérprete de tu ingratitud fue contundente, no presta oídos a chismes de revistas. Así respondió respecto al supuesto internamiento de Rayleigh en un hospital. La señora Ana Bárbara, no, de mí ya sabes que te voy a contar lo mejor que yo tenga, lo mejor que tenga para platicarle a mi público, pues qué lindo. Punto fin. Así es. Desde Cancún con imágenes de Miguel Flores, para hoy Televisa Espectáculos, Alejandro Guzmán. Pues hace bien en buscar una educación para sus hijos, un mejor camino, a ella nunca le ha faltado trabajo, lleva muchos años viviendo en Cancún, ¿no? Muchos, muchos. Desde que se casó con el Pirro. Exacto. Y la verdad es que ahí su vida, también se veía que era muy a gusto, ¿no? Tranquila. No, bueno, ella se ve espectacular. Se ve que ella tiene sus buenos proyectitos ya armaditos o ahí ya planeaditos para irse a Los Ángeles a vivir. No te vas a Estados Unidos, la verdad, si de repente ya no traes algo ahí ya. Y además, pues no es fácil porque al fin y al cabo es una familia grande, entonces tiene que organizar pues la escuela, todo. Y mantiene el lazo, como lo menciona, con Paula y con Emilio, que eso me parece precioso. Ay, qué bueno. Es muy buena mamá ella. Sí. Es muy buena mamá. Oigan, pues. Súper mamá. Exactamente. Pasando a otra nota. Se había dicho, ¿no? Se había rumorado que Carmen Campuzano, pues ya ve.